Hace dos segundos te di mi beso, hace dos segundos soy hombre entero. Hace dos segundos yo no sabía del sabor de tu boca sobre la mía. Hace dos segundos yo te pedía una luna llena con tu poesía. Hace dos segundos que floto en el aire, hace dos silencios que mi beso arde. Hace dos segundos es tuyo mi mundo, nena tu infancia es eterna. Hace dos segundos es tuyo mi mundo, nena tu infancia es eterna. Hace dos segundos es tuyo mi mundo, nena tu infancia es eterna. Hace dos segundos es tuyo mi mundo, nena tuyo mi mundo, nena tuyo mi mundo. Hace dos segundos es tuyo mi mundo, nena tuyo mi mundo, nena tuyo mi mundo, nena tuyo mi mundo. Hace dos segundos es tuyo mi mundo, nena tuyo mi mundo, nena tuyo mi mundo, nena tuyo mi mundo.